Es el fin de semana largo más extenso del año y nada debe opacar las celebraciones de fiestas patrias, ni siquiera los tacos o los accidentes durante el retorno a casa. Es el epílogo de los festejos y los santiaguinos comenzaron a regresar a la capital. 675 mil vehículos, una cifra histórica, salieron entre el lunes y martes de la región metropolitana y durante este sábado y domingo se espera que más de 200 mil de ellos vuelvan. Por eso desde la mañana del sábado comenzó a aplicarse la denominada operación retorno. Si podemos planificar bien el retorno entre hoy y mañana, si podemos distribuir bien los viajes a Santiago de vuelta, no vamos a tener inconvenientes, va a haber congestión, pero vamos a poder volver a Santiago en forma segura, que es lo que todos queremos. Planifiquen sus viajes, tengan precaución, como siempre nuestro mensaje del Ministerio de Transporte, tolerancia cero al exceso de velocidad, tolerancia cero a la conducción con alcohol. Las recomendaciones de las autoridades han sido efectivas en un aspecto. Más del 50% de los vehículos que salieron de Santiago retornaron antes de lo esperado para evitar colapsos viales. Como de costumbre, para estas fechas se aumentó la capacidad de las vías en un sentido. En la ruta 68, por ejemplo, desde las 3 de la tarde se instaló el sistema 4x1. En la ruta 5 Sur, por la que se espere que retornen más personas, se aplicó desde temprano el 3x1. Los conductores calificaron positivamente estas medidas. Carabineros, en tanto, aumentó el contingente de efectivos para fiscalizar el viaje de regreso. Sin embargo, hasta la mañana de este sábado, más de 30 personas habían fallecido. Queremos decir que estamos presentes para que todas las personas regresen a su hogar en forma de feliz. Solamente solicitamos la cooperación de los conductores respecto a las velocidades. Recomendaciones para los automovilistas son varias, pero las prioritarias son respetar los límites de velocidad, tomar distancia entre vehículos y evitar las horas peak como las 15 o 21 horas. Ahora solo depende de los conductores no estropear una semana de celebraciones. Cristian Bego, CNN Chile.